Lo que estamos haciendo en este momento, nosotros 8 y media de la mañana nos fuimos a ver al asesor letrado para que nos dijera más o menos qué es lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque los inspectores que estuvieron involucrados en este hecho de que fue antes de ayer... Recordemos un automovilista que lo que denunció es que le faltaban 40.000 pesos después de que estuvo en un control y le secuestraron el auto. Exactamente. Entonces nosotros le queríamos hacer una contradenuncia. ¿Una contradenuncia? ¿Por qué? Porque no es justo que salga un señor X y que nos trata a todos de ladrones y que tengamos que pasar por un proceso porque esto si no después se va a hacer una costumbre. ¿Me entendés? Porque así lo hemos vivido en los controles de alcoholemia y en un montón de situaciones lo hemos vivido. Entonces lo que queríamos hacer es una contradenuncia contra este señor. Después se le hace la denuncia, va a fiscalía y todo el procedimiento nosotros no estamos en desacuerdo que lo hagan. Lo que queríamos es que alguien de la municipalidad, un abogado, alguien nos dijera qué es lo que teníamos que hacer. Nosotros queremos hacer la contradenuncia a este señor. ¿Me entendés? Entonces fuimos a hablar con el asesor letrado. El asesor letrado nos dice que él no puede ser arte y parte. ¿Sí? Que quiso decir con eso que si el señor sigue con la denuncia, que seguramente la van a seguir haciendo, que me gustaría que la siga haciendo. Va a llegar a la municipalidad y él tiene que hacer los procedimientos legales. Entonces fuimos a hablar con el secretario del gobierno. Ayer estuvo con nosotros el secretario y nos dijo que nos daba el apoyo y que íbamos a buscar algún abogado o algo para poder nosotros hacer la contradenuncia. Fuimos a ver... No vinimos sin nada. No pudimos hacer la denuncia. Porque no teníamos el asesoramiento legal, que es lo que queríamos, nada más. Después todo procedimiento se cuestionará, si se hicieron bien, si se hicieron mal. ¿Me entendés? Pero sí queremos los nueve inspectores que estuvieron en el procedimiento, quieren hacer la contradenuncia contra este señor. Sí, no, lo que te consultaba era porque le preguntaba recién a los trabajadores, están aquí los inspectores de tránsito, van a comenzar con una retención o cuáles son las medidas que van a tomar. Digo, están reunidos ahora. Sí, nosotros eso es lo que hicimos. Llamamos a la parte de transporte también, porque ellos también están con nosotros en la calle. Entonces, a ver cuál va a ser la decisión que se va a tomar en toda la dirección. Tuve un llamado telefónico del señor Nauman, donde me manifiesta que dos y media, él va a enviar un abogado para que nos asesore. Así que bueno, estamos a la espera de eso. Llamamos al gremio, está notificado de esta situación. Así que bueno, vamos a esperar a ver, vamos a hablar con el abogado y después veremos qué es lo que vamos a hacer. Pero mientras tanto, digamos, todos los inspectores aquí en tránsito esperando a ver esta reunión que vos me decías van a tener dos y media. Sí, exactamente, sí. Incluso hasta cada uno tiene su postura diferente. Así que bueno, estamos consensuando a ver qué es lo que vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.